Buenos días amigos, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me alegro, me alegro muchísimo. Yo estoy bien. Hace unos vídeos, no sé si dos, tres, cuatro, estuvimos viendo este calefactor estacionario o calefacción estacionaria de Bebor. Es un aparato que tira un chorro de caliente maravilloso, con una potencia calorífica de 5000 vatios. Con esa potencia calorífica, este aparato puede mantener caliente perfectamente una estancia, una habitación, un taller, como es mi caso, lo voy a estar en un taller, en el patio. Un taller totalmente independiente de la casa. Va a tener unos 30-35 metros cuadrados y voy a usar el aparatito este a ver qué tal resultado da. Yo diría que va a funcionar perfectamente. Quizá el consumo va a ser un poco más fuerte, va a haber que darle una frecuencia de trabajo mayor. Luego también depende de cómo tengamos preparada la estancia. Es decir, no es lo mismo un tabique de ladillo del 9 que un tabique con doble ladillo, con lana de roca entre medias o con algún aislante. En fin, eso ya yo me lo intentaré hacer lo más acondicionado posible en el aspecto de guardar calor y de impedir que entre el frío. Pero bueno, eso es otra historia. De todas formas, para obtener un rendimiento óptimo de este aparato, lo mejor es usarlo para lo que está concebido, para cabinas de camión, para camperizar furgonetas, algo que está muy de moda ahora, y para lo que se están usando estos aparatitos, para autocaravanas, de manera que en estos habitáculos, bastante pequeños, reducidos, el rendimiento que da este aparato sí que es realmente óptimo. En este vídeo lo que vamos a ver es cómo funciona... Bueno, primero lo que vamos a ver es la presentación, la intro, que es muy bonita también. Así que vamos a la intro y a continuación vamos a ver cómo funciona el controlador, que es interesantísimo. ¡Vamos allá! Le he puesto aquí en el tubo de escape una manguera que va hasta la ventana. No pretendo encenderlo aquí en interiores con el tubo de escape dentro, pero bueno, por si acaso hacemos alguna prueba y lo encendemos, si tira algo de combustión, pues que la tire por la ventana. De todas formas, en este vídeo lo que yo quiero que veáis es el controlador. El controlador es complicado, sí, la verdad que tiene su complejidad. Si miráis por internet, por foros y tal, todos los problemas, o casi todos, los tienen con el tema del controlador. Este modelo de Bevor trae este controlador con la tecla de configuración aquí arriba, con el OK debajo, en la parte derecha, aquí no hay nada, y aquí tenemos los cursores y la tecla de encendido. Este modelo yo no sabría deciros cuál es porque no viene puesto en ningún sitio, en las instrucciones tampoco. Si es otro diferente, seguramente el funcionamiento va a ser más que similar. Pueden cambiar algunas combinaciones de teclas, puede que esto esté al otro lado, de hecho hay uno que es muy habitual, que los cursores o teclas arriba y abajo y tecla de encendido va aquí, y el configuración y el OK va en el otro sitio, va a la izquierda. Vamos a sujetarlo aquí con una pinza para que lo tengamos en todo momento a la vista. Mirad, para hacer las pruebas del controlador, para ver cómo funciona, cómo se configura, vamos a usar una batería de motocicleta porque sólo necesitamos energía para que se ilumine. No vamos a poner en marcha el aparato. Vamos a conectar ahora nuestro aparato a la batería. Negativo por aquí. Fijaos que en cuanto toque se va a encender el display. Esto lo bueno sería ponerle un interruptor, eso ya será cuando lo instale. Ya se ha encendido. Con precaución para que no se toquen. Y bien, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Pues mirad, vemos el símbolo de la batería, como que la batería está perfectamente de carga. Si estuviese baja, la batería parpadearía. Y vemos aquí un símbolo parecido al de Wi-Fi, que nos indica que el mando a distancia y el aparato están sincronizados. Si no tuviéramos esto, tendríamos que sincronizarlo. Normalmente en las instrucciones nos vendrían cómo sincronizar el mando a distancia. Pulsando un par de teclas nos saldría HFA, lo pondríamos en ON, y entonces pulsaríamos cualquier tecla del mando a distancia. Es muy sencillo. Si os ocurriese, en las instrucciones viene cómo hacerlo. Aquí no hay problema. Aquí ya viene por defecto de fábrica, ya activado y con el mando a distancia. Y aquí tenemos la hora. Son las 0, 2 minutos. Hay un pequeño problema con esto. Cada vez que conectemos tenemos que poner la hora. Pero bueno, lo normal es que esto siempre esté conectado a una batería porque, insisto, esto está concebido para autocaravanas, para cabinas de camión, para camperizar furgonetas, con lo cual nunca lo desconectamos. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es ponerlo en hora. Pulso el botón de configuración. Se ilumina porque habéis visto que se atenúa cuando dejo de utilizarlo. Y se pone a funcionar el primer dígito. Voy a poner, por ejemplo, las 3.30 de la tarde, las 15.30. Le doy arriba, OK, y me pasa al segundo. 15, 1, 2, 3. Y esto lo bajo a 0, las 15.30 de la tarde. Y aquí tenemos algo muy importante, que es configurar los valores dependiendo de las condiciones bajo las que va a operar el aparato, bajo las que va a funcionar. Tenemos las 15.30 ya programadas. Si esto ya no lo tocamos, tenemos aquí en la furgoneta, en el sitio donde lo pongamos, un reloj. Bueno, pues vamos a hacer un repaso de todos los valores que tiene el aparato y que podemos modificar. Si le damos a OK, vemos que estamos a 20 grados. Es la temperatura ambiente. Le volvemos a dar y estamos funcionando a 2,8 hercios. Esto es el ciclo de trabajo. Se podría llamar también la intensidad con que funciona el aparato. Podemos tener desde 1,7 hercios, que es la mínima frecuencia, donde el ventilador iría más despacito, hasta 5,5 hercios, que iría a tope. Si continuamos dándole, vemos que la batería está a 11,5. ¿Veis? Ahora es cuando viene el por qué yo prefiero usar una fuente de alimentación. Yo no recomiendo que intentéis arrancar con 11,5 voltios, porque se va a ahogar el aparato, va a tirar mucho humo blanco. Entonces ahí está el problema, que las baterías se agotan rápidamente si no las estamos cargando. Le volvemos a dar a OK y aquí tenemos lo que yo estoy seguro que son metros, porque casualmente yo vivo en una zona que está a 675 metros sobre el nivel del mar. Me extraña que el aparato pueda detectar eso, pero aquí pone M, con lo cual es mucha casualidad que yo iba a 675 metros y que esto me esté oscilando, vamos, 2, 3 metros arriba, abajo. Una auténtica pasada, si es eso. ¿Por qué necesito yo saber los metros? Pues para ver el llamado mal de altura que sufren estos aparatos. Y es que cuando funcionan a más de 1.200, 1.500 metros de altura empieza a haber problemas de oxígeno en el aire. Por eso seguramente los aficionados al fútbol sabéis o sabréis que cuando va algún equipo a jugar a La Paz, a Bolivia, a 6.000 metros, no tienen nada que hacer contra los bolivianos, porque ellos están acostumbrados. Mientras que cualquier otra persona, nosotros, literalmente, nos ahogaríamos a tanta altitud, 6.000 metros. Bueno, pues el aparato a partir de 1.200 metros sobre el nivel del mar empieza ya a tener problemas. Y es por el oxígeno. No le entra suficiente oxígeno por el filtro. Le entra aire, pero no le entra oxígeno. No hace la combustión bien. Se nos llena de carbonilla. Sale un humo blanco muy, muy espeso. Y tendríamos que estar soplándole por el conducto del diésel con un soplador a presión. E incluso tendríamos que desmontarlo para limpiarlo todo de carbonilla. Bien, le damos a OK otra vez. Y aquí nos indica una E, guión y un código. Esta E se refiere al error. El 00 es exento de errores. No hay ningún error. Está todo en orden. Le doy a OK y vuelvo a la hora. Bien, y ahora vamos a ver cómo se haría una configuración del aparato total. Damos a la tecla de configuración. Y como hemos visto, podemos configurar la hora. Le volvemos a dar la configuración o la vamos pasando con OK, dígito a dígito. Como queramos. Y aquí tenemos algo muy importante, que es un programador. En el programa 1 yo quiero que se encienda, por ejemplo, dentro de 3 horas. Tecla arriba es ON, tecla abajo es OFF. Le doy a ON, 0. Le doy a OK. Aquí, 3. 0. Dentro de 3 horas. Y el programa 2 es cuando se debe de apagar. Aquí le doy a ON. Vamos a poner esto en 0. OK. En 5 horas. En 5 horas se apaga. Bien, aquí tenemos una serie de dígitos que, según he leído en algunos manuales de instrucciones, ya se me ha salido de la configuración. Algunos aparatos, algunos controladores, necesitan meter un código para acceder a las opciones de configuración. Yo aquí no he necesitado meter ningún código. Volvemos a repetir todo. La hora. La pasamos. Esto lo pasamos. Y volvemos a estas rayitas. Lo pasamos y entramos a la mínima frecuencia de trabajo que hemos de poner, que son 1,3 hercios. Esto es para evitar el mal de altura, lo que os decía antes. Le damos a OK. Y nos pide un segundo valor. Que como veis está al máximo. Pues no. No queremos tanto ciclo de trabajo para que no se acumule la carbonilla. Cuanto más ciclo de trabajo, más oxígeno. Entonces lo vamos a bajar, por ejemplo, a 4. Que no pase nunca de 4 hercios. Con lo cual, si estamos a mucha altura, nunca vamos a pedirle mucho rendimiento al aparato. Bien, le damos a OK. Y las revoluciones. También es importante establecer un mínimo y un máximo. Yo le voy a poner, por ejemplo, un mínimo de 1.500. Y pasamos al siguiente, al máximo. 4.500 me parece mucho. Vamos al siguiente dígito y lo vamos a bajar a 4.000. Si le damos a OK, ya pasamos a este dígito y a este último ya no. Nos pasa al siguiente valor. Voltaje. Esto parece una U, pero es una V. 12 voltios o 24 voltios. Si le damos a 24 voltios, vamos a tener errores por todos los lados. Hay que darle a 12 y todos los errores se acaban. Le damos a OK. El SN no sé lo que es, pero tiene que estar en 1 para que funcione bien. Le damos a OK. Y el PF vamos a dejarlo en 5, que viene por defecto. Le damos a ON. Perfecto. Ya tendríamos todo activado. La configuración del aparato, como veis, es súper extensa. Tiene infinidad de cosas que podemos configurar. Lo primero que necesitamos es que el combustible baje por aquí y la bomba llene esto de combustible hasta llegar aquí abajo al calefactor. A eso se le llama cebar y purgar el conducto. Cebar porque lo llenamos de diésel y purgar porque estamos sacando todo el aire. Bien, como lo de la bomba me parece muy importante, lo vamos a hacer. Pulso, configuración y tecla abajo. Y me sale H, OFF. Le doy a ON. Y mirad, la bomba. Está metiendo combustible. Incluso se mueve el mandito. Voy a apagarlo. Ahí está. Le doy a la tecla de abajo y le doy a OK para volver a la pantalla principal. Así se haría el cebado. Estaríamos viendo en todo momento cómo sale el combustible hasta llegar aquí. O sea, lo podríamos hacer a ojo. Si no tenemos un manguito transparente, bueno, pues no nos queda otro remedio que desconectar de aquí abajo y ponerlo en un recipiente hasta que salga el diésel. Lo que no podemos hacer es ponerlo a funcionar sin cebar. Esto tiene que estar ya con el diésel ahí para darle a ON y que empiece a funcionar. Si no hacemos el cebado, no funciona. Continuamos. Otra combinación de teclas. OK, tecla arriba. Y tenemos la configuración de grados. Los grados a que queramos que funcione. No es como si le doy a OK, que estos grados es la temperatura ambiente. Me informa que estamos a 22 grados. Me informa que tenemos un ciclo de trabajo de 2,8 hercios. Que la batería tiene 11,5 voltios. 673 metros sobre el nivel del mar. No hay ningún error. Y volvemos. O sea, el OK es sólo para información. Esto es para modificar. Entonces le voy a dar 17, 18, vamos a ponerlo 23. Si le vuelvo a dar, la frecuencia de trabajo, 3,8. Que es la que yo tengo configurada. Vamos a ponerlo un poco más bajo. Lo ideal serían 3. Me pasa del 2,9 al 3,1. Vale, perfecto. Lo dejo y sale sólo. Pero ya tengo esto configurado para que trabaje a 3,1. Vamos ahora por fin a hacerlo funcionar. No me gusta porque estamos en interiores. Pero es simplemente darle a la tecla ON. Ya está funcionando. Ya está tirando airecito tibio. Bueno, como tengo el tubo de escape aquí, no me gusta. Lo voy a apagar. Para encender es una pulsación corta. Para apagar, prolongada. Ya está. Apagado. Este aparato requerirá unos 8 o 10 amperios para el arrancado. Y luego, pues para que la bomba succione todo el combustible hasta el propio aparato. En fin, la batería da intensidad. Pero bien es cierto que se nos va a descargar muy pronto. Sobre todo en el arranque. Esto es igual que un automóvil. Cuando le damos al contacto, el motor de arranque está pidiendo una bestialidad de intensidad. Muchos amperios. De hecho, si la batería luego no empezase a ser cargada por el alternador del propio vehículo, en dos arranques, tres arranques, empezaría a notarse que está descargada. Por lo tanto, yo prefiero usar una fuente de alimentación de PC. Tiene 12 voltios y puede dar una intensidad de hasta 40 amperios. Necesito dos cables que den 12 voltios. Ya está conectada la corriente, le damos al interruptor y la fuente se pone a funcionar. Hay que tener cuidado de no puertocircuitarla porque se apagaría. Y vamos a medir con el polímetro. Colocamos negro aquí, positivo aquí. Y tenemos 12,12 voltios. Una tensión constante y va a suplir perfectamente a la batería. El único impedimento es que necesitamos una toma de enchufe, pero obviamente en el taller voy a llevar luz. Así que esta fuente es ideal. Y os preguntaréis por qué tengo esto aquí, esta crimpadora con estos terminales, y os voy a comentar por qué. A mí los cables que uso para conectar no me gusta tenerlos desnudos. No me gusta conectarlos directamente así. En este caso yo tendría que usar la pinza de cocodrilo y conectarlo así. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues que el cable se chafa, se deshilacha, se van rompiendo cablecitos hasta que nos quedamos sin extremo. Y luego aparte la conexión es bastante peor. Las conexiones, tanto en electrónica como en electricidad, deben de ser fiables. Deben de ser totalmente seguras. Entonces mirad, voy a usar unos terminales que yo les llamo de caperuza. Este terminal está hueco y por aquí se introduciría el cable y esta parte la tendríamos que chafar. En este caso el positivo, aunque sea amarillo, es este. Introduzco el cable por el terminal. Aquí sí que hay que enrollar. Normalmente para poner terminales, cuando usamos la crimpadora, no hay que enrollar el cobre. Porque así se agarra mucho mejor. En este caso sí, para que entre como arrosca. Lo bueno de este terminal es que no necesitamos crimpadora. Con unos simples alicates planos, apretamos. Ya está, totalmente afianzado. Perfecto. Alicates y en toda su extensión lo chafamos. Ahí está. Esto es la mejor manera de asegurar el extremo de un cable para que no esté pelado. Esto viene muy bien para regletas de electricidad, cuando luego apretamos con el tornillo y lo dejamos aprisionado. Que sabéis que los cables, ahí es cuando realmente se rompen, cuando realmente se pelan, se le caen los hilillos. Yo lo uso también para Arduino, para las protoboard, para proyectos de electrónica. No uso estos. Usaría los terminales Dupont. En fin, hay muchísimos tipos y eso es lo que os voy a dejar en la descripción del vídeo. Bien, pues ponemos la fuente a funcionar y aquí no lo estáis viendo porque estamos al aire libre, pero vamos, se ha puesto en marcha y vamos a seguir las instrucciones que os he comentado bien. Vamos a cebar el circuito, vamos a ponerlo en HON y la bomba está ya funcionando. No sé si veis cómo está entrando el gasoil. Volvemos a darle a tecla abajo y lo ponemos en OFF y para. Ya tenemos el circuito cebado. Ha entrado, como habéis visto, no sé si lo habéis visto porque la verdad que con tanta luz aquí fuera no se aprecia claramente, pero bueno, ha entrado con pequeñas burbujas de aire que no pasa nada. Lo suyo es quitar de aquí, desconectar de ahí y cuando el diésel salga sin ninguna burbuja de aire, entonces conectamos. Pero bueno, no pasa nada porque todo ese aire va a entrar, va a hacer combustión, va a salir humo, pero va a ser un momento y enseguida se va a poner a funcionar. Bien, pues le damos a HON y ya está funcionando. El tubo de escape no se aprecia. Mirad, sí, sí, creo que se aprecia. Está soltando ese humo blanco. Ya no he echado humo. A ver si podéis escuchar el poquísimo ruido que hace. ¡Uh! Esto es muy agradable. Me voy a tomar unos viñitos, amigos. ¡Wow! ¡Maravilla! Se puede dirigir aquí. De verdad, increíble. No hace ningún ruido. ¿Veis? Apenas se nota que está encendido. Lo podemos tener en cualquier estancia sin que nos moleste lo más mismo. Maravilloso. Bueno, amigos, pues yo creo que podemos dar por terminado el vídeo. Es que me da pena irme. Me da pena desaprovechar este aire. Bueno, amigos, vamos a apagarlo. Lo mantenemos un par de segundos y ya está en off. Todavía no se apaga, pero bueno, ya tiene la orden en un minuto, minuto y medio. El aparato no se apaga inmediatamente. Y como veis, se acelera el ventilador. ¿Por qué ocurre esto? El aparato, después de 4, 5, 6 horas funcionando, se pone ardiendo. Esto es lo que lleva es un carburador dentro. No se puede cortar y apagar y pararse. Tiene que refrigerar. Una vez que está refrigerado es cuando se apaga definitivamente y entonces podemos ya desconectarlo. Pero mientras esté el ventilador funcionando, tenéis que dejar que acabe el ciclo. Una vez que esté refrigerado, el solo se apaga. Si desconectáis la batería o la fuente de alimentación, esto lo vais a dejar ardiendo. Bueno amigos, pues lo mejor que voy a poder hacer en mi taller, poner en vez de chimenea, en vez de estufa de leña, en vez de calefacción eléctrica, por supuesto, eso nunca. Por lo menos ahora, como están los precios. Pues lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado el aparatito. Tenéis el enlace de compra en la descripción del vídeo. En el primer comentario fijado, ¿veis? Ya se ha apagado. Ya ha soltado todo y se ha apagado. Ahora, y no antes, es cuando ya podemos apagar la fuente de alimentación. Así que, amigos, amigas, si os ha gustado, like, suscribíos al canal para estar al tanto de todos los vídeos que subimos. Hacemos muchas presentaciones de herramientas, maquetas, bricolaje, diseño 3D, electrónica y programación con Arduino, un montón de cosas. Seguro que hay un tema que es el que hace que te suscribas. Un abrazo a todos, a todas desde España y nos vemos, como siempre, en el próximo. Muchas gracias. ¡Hasta luego!